Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. En este video tenemos el tema ¿Por qué mi conejo ha dejado de moverse pero sigue respirando y qué hacer? Para ampliar la información dale click al enlace que te dejamos en la descripción del video. Ahora mismo, ¡iniciemos con el tema! Todos los seres vivos, dependiendo de si tenemos o no problemas de salud, en algún momento podemos sufrir de alguna situación específica. En el caso de los conejos, si presentan golpes de calor, pueden quedarse inmóviles. También, si las patas de atrás le fallan y no pueden moverse. Es importante saber cómo atenderlos y cómo contrarrestar los efectos. Vamos a profundizar un poco más en este tema. ¿Qué puede provocar que mi conejo deje de moverse de un momento a otro? Específicamente hablamos de una parálisis espontánea. Y hay varias razones para esto. Puede ser por traumatismo. Al sentir dolor o estar sufriendo por una contusión, va a presentar falta de movimiento. Si has sufrido un golpe, esa será la razón por la que dejará de moverse, debido al dolor. También es posible que se hayan afectado algunos de sus órganos, o se le haya roto un hueso y puede dejar de moverse. Si estás notando este comportamiento en tu mascota, llévalo al veterinario. Así podrá examinarlo. Otra razón pudiera ser parálisis o parálisis parasitaria. En la parálisis como tal, es debido a algún traumatismo en la columna del animal. Si la médula espinal está afectada, él quedará paralizado. Así que hay que tener cuidado a la hora de soltarlo en su jaula para que no reciba ningún golpe fuerte. Si tienen su organismo parásitos como Toxoplasma gondii o también Encephalitusum caniculi, puede sufrir de parálisis. Sobre todo, dejar de mover las patas traseras. Una razón más puede deberse a la edad. No tendrá la misma movilidad. Sus organismos se van a ir deteriorando. Tanto su columna como las patas van a tener desgaste. Y esto va a ser progresivo debido a la vejez. Claro, si deja de moverse de forma repentina, puede sufrir otra patología que no tiene que ver con el envejecimiento. Una razón más es el estrés acumulado. Para manifestar el estrés, dejan de mostrar movilidad. Así que evitemos situaciones que les causen estrés. Para mejorar las cosas, hagamos actividades con nuestra mascota. Aliviemos su estrés. Juguemos con él, saquémoslos de la jaula, eliminemos sonidos fuertes y acariciémoslo. Habíamos hablado al principio también de otra razón. El golpe de calor. Esto será fatal para este peludo. Al enfrentarse a altas temperaturas, los veremos tirados en el piso, inmóviles, porque estarán deshidratados. Sus orejas se enrojecerán. Tendrán temblores, exceso de saliva, debilidad y desorientación. La manera de prevenir esto es manteniéndoles agua fresca e incluso colocando hielo en esta. También podemos intentar cambiar de sitio la jaula para un sitio donde haya buena temperatura. Y si él tiene un choque de calor, humedezcamos una toalla y cubrámoslo o rociémoslo con agua utilizando un atomizador. Así su temperatura corporal se va a estabilizar. Finalmente, para cuidar bien a estas mascotas, ¿es necesario acudir al veterinario por una parálisis en tu conejo? Como ya hemos analizado, todo va a depender de los síntomas que tú puedas ver en tu mascota. Si notas que tiene la barriga hinchada, por ejemplo, está lagrimando o presenta secreción por la nariz, llévalo urgentemente al veterinario. Así podrás prevenir cualquier estado o deficiencia de salud que presente tu mascota. Bueno amigos, esperamos ayudarte a entender un poco más la fisiología de tus conejos. Si te ha gustado el contenido del video, no dejes de apoyarnos con un like. Y también si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal, Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video. ¡Gracias!